Cristiano Ronaldo es un futbolista de otro planeta, pero también es todo un crack a la hora de ligar. Anteriormente el portugués tuvo un sinfín de novias, y aquí te mostramos algunas de las más recordadas. Antes de comenzar el video, publicamos contenido a diario en YouTube, así que te invitamos a que te suscribas a nuestra comunidad para más contenido. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros videos. Número 1. Paula Suárez. La modelo colombiana fue vista junto al hombre del Real Madrid bailando en una fiesta arriba de un yate. Número 2. La mexicana Eiza González fue vista en Ibiza con Cristiano Ronaldo en julio pasado, y los rumores de una relación crecieron cuando ella lo acompañó en sus vacaciones. Número 3. La modelo rusa vivió un largo romance con el portugués, más de 5 años de relación en la que todo parecía ir de manera perfecta. Incluso hubo rumores de boda. Al final, los novios tuvieron muchos problemas. Dicen por ahí que la mamá de CR7 odiaba a la guapísima Irina, y eso pudo ser el detonante de la relación. Número 4. No es secreto que a Cristiano Ronaldo les gustan los lujos y la exclusividad. Sin embargo, para muchos fue una gran sorpresa ver al astro portugués con la famosa empresaria. Se les vio muy juntitos en una fiesta durante el año de 2009. Estuvieron saliendo durante un tiempo, pero según varios medios internacionales, ella no soportaba el lado femenino del futbolista. Número 5. Fue durante un concierto de Jennifer Lopez en Las Vegas que Cristiano y Kim Kardashian se conocieron. El futbolista no podía dejar de verla, y después del concierto se les vio juntos y muy acaramelados. Desde ahí, empezaron a pasar mucho tiempo a solas. Incluso, CR7 la invitó al Mundial de Sudáfrica, pero Kim rechazó la oferta y terminaron su breve romance. Número 6. Ella no era famosa antes de conocer al futbolista, pero después de iniciar su relación, Georgina fue contratada por varias marcas como modelo. Por el momento, ambos gozan de una gran estabilidad y las cosas parecen ir tan bien que incluso viven juntos y son padres de una tierna bebé. Número 7. Durante el año 2007, mientras Cristiano Ronaldo jugaba para el Manchester United, estuvo en una relación con la bella modelo y actriz inglesa. Para sorpresa de todos, Gemma declaró que su primera cita fue muy aburrida. Simplemente tomaron té y vieron la tele en la casa del futbolista. Número 8. La famosa tenista rusa también estuvo involucrada con el futbolista del Real Madrid. A pesar de que ambos decían ser solo amigos, se les veía muy juntitos y Cristiano asistió a varios partidos de la famosa tenista. Estas fueron las 8 novias de la vida de CR7. Espero no se te hagan la atención y que te haya agradado. Comenta que te pareció el video y si tú sabes algún dato interesante, no olvides comentarlo. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!